La primera, ¿cuál era? ¿Cómo se encuentran? A los espacios de encuentro, la segunda era de intercambio y la tercera, cómo impactar e intervenir de manera concreta. Entonces nosotros logramos definir como todo un proceso en este ciclo de espiral, que la forma de espiral nos resultó muy interesante porque es hacer un recorrido, pero ir haciendo el recorrido con una ganancia a cada paso. Entonces, lo primero, estábamos de acuerdo con el grupo anterior que debe ser una idea concreta, como un objetivo, por eso el bombillito, y ese objetivo debe responder a una problemática concreta, por eso la interrogación, que a propósito, esto es muy similar al, nos decían, al logo de la escuela de pensamiento, que es como un bombillito con un signo de interrogación. Luego lo que seguiría sería buscar los espacios de encuentro, entonces poníamos el café, la pola social y mecanismos como de encuentro, como los espacios musicales, los espacios virtuales, el teléfono, espacios para encontrarse alrededor de la hoguera, por decirlo de una manera tradicional. Bueno, todos estos son los espacios de encuentro, lo que seguiría sería entonces encontrar una temática concreta que nos una, no solamente el encuentro por el encuentro, sino poder hablar de lo mismo entre todos y definir unos lugares específicos para cada uno dentro de la ejecución de la resolución del problema. Y aquí construimos las hormiguitas, que algunas tienen unas carretas en las que llevan unos ladrillitos, las otras las llevan así nomás. Y para construir algo en común, que nosotros lo simbolizamos con este muro, y lo que seguiría sería permitir que la obra o el resultado que hicimos pueda volar sola, que para generar de una manera de un impacto social. Y ya, por eso sigue la obra, digamos, andando solo, poder lograr eso que lo que construyamos pueda andar ya después solo.